¡Vamos! ¡Aaah! ¡Eso que me da ese cansito de mi, sí! Yo vivía en un barrio tranquilo, mañana no sé qué haré Con el dinero que gana la Sheila, aquí vivo yo también Con esas ganas que tengo en la vida de descansar Llegó la feria a este barrio muerto, la niña salió a papa Y una pamela pa' mi madre y mucha hierba alrededor ¿Cómo serán los vecinos? No lo pregunten mejor que no ¿Tendrán un coche más grande o quizá una mansión? Y un escenario portátil pa' cantar desde el balcón Mis adorable vecinos, eso es lo que pienso yo Así lo sigo implorando que se acabe esta canción Mis adorable vecinos, eso es lo que pienso yo Así lo sigo implorando que se acabe esta canción Mis adorable vecinos Dos familias que apoyó Yo vivía en un barrio tranquilo, mañana no sé qué haré Con el dinero que gana la Sheila, aquí vivo yo también Con esas ganas que tengo